¡Viva la vida, chico! ¡Tin Valero! ¿Qué? ¿Qué te quiere? ¡Tin Valero! 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 Para los rumberos Para los rumberos Bueno que Martín va a pedir la rumba Martín va para los rumberos Para los rumberos Bueno que a mi me dicen de los parceros Pero a mi me dicen de los parceros Que bueno Martín va para los rumberos Ven y pon 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 La gente aguaracha Vengo tanto en mi madero Martín va para los rumberos Me vuelvo a la rumba avionta Despierta y llego el timbalero Martín va para los rumberos Canta cantante Que la rumba va pa'lante Martín va para los rumberos Dale que dale que dale que dale Que dale con salsa Que dale que dale que bueno Martín va para los rumberos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.